Arranca la búsqueda del último nominado, pero antes despejemos un poco todos los nervios, la ansiedad, porque miren lo que es ese paisaje, miren como está el cielo totalmente despejado, nos estamos acercando a primavera, hace frío igual, pero con el solcito es todo más lindo, todo más simple, día espectacular para arrancar esta búsqueda del cuarto y último nominado de la semana, para eso vamos a arrancar con chicas fuertes, que recibe este juego donde las muchachas muestran toda su destreza física y donde los muchachos tienen la parte más simple en esta oportunidad es Ramiro aquel que tenga que tocar la campana y está Paula y Flor Viña y Virginia Gallardo haciendo la fuerza, se prepara el equipo rojo que tiene, cuánto tiempo, Jeff? Dos minutos y medio. Dos minutos y medio para tratar de lograr la mayor cantidad de campanazos posibles, bebé, bebé, arranca el equipo rojo, esto es combate. Y empieza de esta manera Con advertencia el equipo rojo Este juego de chicas fuertes Donde tratará de ganar el jugo El punto Campana Porque recordemos que por ahora los tres nominados Que los tres nominados dos son rojos Y uno solo del equipo verde Veremos si se completa una placa de dos y dos O será mayoría roja A ver, a ver Campana, número dos ya para el equipo rojo Cuando ya pasaron Casi treinta segundos Ahí vienen Por la tercera pasada Se viene Ramiro para la campana Y están al ritmo De opiato Que está contando ahí a la par de las muchachas Un, dos, tres, va Un, dos, va Es Ramiro, ¿no? El que está colgado o el manzo Es Ramiro Ahí va, Ramiro Campana 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 número cuatro Y un minuto y medio para el equipo rojo Llegamos hasta diez campanazos, ¿no? Un poquito más me parece también Siempre pierdo la cuenta Pero la verdad que las chicas se superan día a día Y campana Apá, casi Uy, campana Ahí se la coja La llevó puesta Acusó golpe Acusó golpe Ramiro Se agarra el rostro Escuché un ouch Cuando llegó ahí Me parece que cabeció la campana En lugar de tocarla Pero ya tiene cinco El equipo rojo Y le queda solo Un minuto Va por el campanazo número seis No llegó, no llegó Un poquito más le falta Ahora sí No lo había tocado él la campana Sino una de las colegas Campanazo número seis Llega la media docena El equipo rojo Le quedan todavía 45 segundos A ver cuántos Logra este equipo Quiere meter un peor de más en placa Para tener igualdad del viernes Se acerca Ramiro a la campana Le falta Campana Y treinta segundos Y treinta segundos Llegará a hacer una más El equipo rojo Tendrá tiempo Podrán las muchachas Le queda fuerza para hacerlo Veinte segundos Está subiendo Ramiro Y parece que sigue Parece que va a llegar el equipo rojo Al campanazo número ocho A ver, a ver Campana Diez segundos Y últimos diez segundos Para el equipo rojo Que abandona la tarea Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Y me voy a acercar A Ramiro Me voy a acercar Porque acá Están teniendo una charla Entre Venga Rama Aparece ¿Qué pasó? ¿De qué estaban hablando ahí con Flor? Estaba preguntando Tenía algo acá Sí, tenés Una campana tiene Tenés un pedazo de campana No, sí, acá Tiene hinchadito Ahí ¿Sí? No sé si aprecia Pero es un golpecito ¿Contó esa campana? No sé, jefe Contó esa campana Esa campana la tocaste con la cabeza Fue un cabezazo Un hojazo le pegué Un hojazo Bueno, jefe Miren, había que ver Poco burroso Pero, sí, se golpeó Se te está hinchando Así que anda a ponerte de hielo El gato ¿Qué hace ahí con Paula? Sí, ya sé que estás acá Lo vi No hacía falta que me lo aclares Te vi ¿Qué pasa, Paula? Me está asistiendo ¿Qué opina Dunga de gato? Más o menos ¿Vos viste lo que es Dunga? Que no venga Me dice que no venga Que no venga Lo voy a traer otra vez Sí, para mí tendría que venir Dunga Y tener una charla con el gato Yo creo que se podrían llegar a llevar bien Ahí está No se pase de la raya El gato Paula poniendo el límite Muy bien Bueno, equipo rojo Que logró ocho campanazos Al menos que El jefe diga Tengo, tengo, señor Para mostrarle una replay Quiero que la vea, por favor Sí, sí, quiero ver A ver, a ver, a ver Veamos Esta es la quinta campanada El momento del cabezazo Pobre Ramiro Se la pegó en serio Mirá, yo le gué un campanazo también Esa campana es durísima Verdaderamente fuerte las chicas Sí, sí Se pasaron de fuerza Miren, miren Miren, miren ¡Uh! ¡Uh! Campanazo en el rostro de Ramiro ¡Qué fe! Bueno, ahí está, eh De a poquito va tomando forma Y tamaño ese chichón Ya le podríamos poner un nombre Ya está para que le pongas un nombre Ramiro Nariz le podemos poner Sí Jefe, bueno Empalió ese campanazo Bueno, además Mírenlo Además del golpe Ramiro tuvo la honestidad De decir Sí, no, no, no Alcancé a tocar la piola Simplemente le pegó un cabezazo A la campana Eh, el gato No, no, no No, no lo empareje Está bien así No, por favor No gustan las cosas asimétricas A veces No, 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 no Además no tiene ninguna Yo sé que vos Ya sé que querés Que quede parejo Es muy perfeccionista el gato Quiere verlo parejo Por ahí con la uña Si lo cortás Ah, puede ser Y se desinfla Como los boxeadores No, no le pegue Pero es un verano No pegue, no pegue gato Bueno, jefe ¿Valeó o no valeó? Le confirmo Sí Que la campanada del ojo Fue válida Válida Ocho totales para el equipo rojo Muy bien Ocho campanazos entonces para el equipo rojo Y es momento que venga el equipo verde El encargado de tocar la campana Es el superhéroe, supermat Que tendrá que volar por los aires Y tocar la campana Las encargadas de hacer la fuerza Son Micaela, Cacha y Bianca Así forma el equipo del equipo verde El equipo del equipo verde Ay, 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 ay Arranca el verde Quiero aclararle Perdón, señor Antes quiero aclararle Que tocó la campana con la mano Además de con el ojo Muy bien, perfecto Por eso valió Claro que sí Si no, no hubiese valido No la de la mano Valió la de la mano No la del ojo Claro ¿Quedó claro o no estoy confundiendo más? Sí, no, no, quedó claro Ah, perfecto, bien No vale darle cabezazo a la campana Arranca el verde Esto es combate Ahí viene El equipo Broccoli Está contando Bruno Al costado con las muchachas Y la cuenta es siempre la misma Un, dos, va Un, dos, va Y ya tiene un campanazo El equipo verde De la mano de Matt Pesado Matt ¿No? Para este juego No hay más livianitos En el equipo verde Para elegir O pino yo, ¿no? Desde afuera Campanazo número dos Para el verde Ahí están Micaela, Cacha, Bianca Haciendo la fuerza Ya tiene dos campanazos De su poder El equipo verde Le quedaban dos minutos Ahora un minuto cincuenta y tres Está llegando la campana 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 Número tres Tiene que llegar a la marca de ocho Para empatar O En lo posible Superarla Para ganar este juego Y sumar un puntito En esta búsqueda El cuarto nominado Ahí viene Matt Con el campanazo Número cuatro Campana Baja Matt Un minuto y medio Y ya llegó El equipo verde A la mitad Está a cuatro Del empate Le queda un minuto y medio Ahora un minuto veintidós Un minuto veintiuno Un minuto veinte Para el equipo Broccoli Que quiere ganar el juego Que quiere meter Otro rojo Que quiere tener mayoría Colorada el viernes Ahí viene con todo El equipo verde Ya tiene cinco campanazos Está tres Del empate Le queda un minuto tres Un minuto dos Un minuto uno Un minuto Campanazo para Matt Y es el número seis Para el verde Y está solamente a dos Del empate Pero Empieza a notarse El cansancio En las muchachas Empieza a notarse El desgaste físico Y tiene que lograrlo Quieren lograrlo Quieren aunque sea Empatar el juego Cuarenta segundos Campana Campana de Matt Y están a uno Del empate Y le queda un poquito Más de medio Medio minuto Viene Se viene con todo Viene la capitana Vino la bonita Gritarle a sus participantes Para que lo dejen todo Puede lograrlo Puede lograrlo El equipo verde Veintidós Veintiuno Veintiuno Veinti segundos Campana Empate Empate Y irá por la gloria Irá por la gloria El equipo verde Sí Va por la gloria Le quedan solamente Once Diez segundos Y empiezan A ser la heroica Llega nada más A tocar la campana Están a un campanazo De ganar el juego Tres Dos Uno Diez A décimas de segundo Nada más De lograr la hazaña Quedan ahí Rendidas Por el cansancio Las participantes En el suelo Derrumbar A ver, permiso Vino Laurita Pero quieres hablar Un segundo acá Con las chicas Perdón, perdón ¿El gato? Eh, eh, eh No, pero yo quiero Venir acá a hablar No hace falta Se puso celoso Señor Batituta No, está cómodo Es realmente cómodo O quiere descansar Es cómodo el césped Sí, sí, realmente Está muy bien hecho No lo molesto Así descansa No, eh, Cacha ¿Cómo anda Cacha? Se nota, se nota Se nota Me pican los bichitos del pastor Ahí está Pero gato Yo quiero hablar Con la muchacha Y tengo la pezuña De gato acá ¿Dónde está? Venga, Bianca Venga acá Vamos a hacer como La, la, la Parece La película Boyhood Ahí estamos Acá Bueno, muy bien Eh, Bianca ¿Cómo anda? Bien, cansado ¿Se recuperó del golpe Ahí en la pileta? Eh, sí, sí Se dieron cuenta Que estuvieron A muy poco De lograr la hazaña ¿Dónde está Micala? Micala está Muy lejos Estuvieron a segundos Nada más Sí, una bronca Pensamos que Que llevábamos Bueno, acá está Estamos muy bien acá Jefe, quiero decir Lo digo El gato El gato El gato Tiene la pezuña acá Encarnada Está acá Bueno jefe Finalmente Sí ¿Cuál fue el resultado Del equipo verde? Antes Voy a chequear Un campanazo Que me genera Algo de duda Chequee, chequee Vamos a verlo juntos Vea, vea No se mueva Desde ahí Quédese cómodo Estamos bien acá Vea, vea todo lo que tiene que ver A ver Vamos a verlo Es el número 4 Sí, el número 4 ¿Qué pasó con el campanazo? Este traía duda Para el equipo rojo Y para mí también Y quería verlo Sí Pero está todo claro Fue un empate, señor Empate entonces Empata el equipo rojo El equipo verde Jefe, este juego queda nulo Nulo Sigue entonces la búsqueda Sí, señor Cuarto nominado Pero antes